Hola, muy buenos días, zapotlenses. Hoy es un día importante para Zapotlán porque hemos realizado un programa que el gobierno del Estado hace unos meses sacó para ayudar a las personas que se quedaron sin empleo aquí en Zapotlán y en todo Jalisco. Hoy nos acompaña Verónica, Verónica Jiménez del gobierno del Estado, que en un momento más nos va a dar a conocer en qué consiste y cuál es la dinámica para entregar la tarjeta para que ya las personas próximamente vengan y cobren su dinero. Déjenme decirles que debido a esta pandemia, bueno, aquí en Zapotlán nos vimos afectados por negocios y mucha gente se quedó sin empleo. Y hoy, hoy 650 personas van a salir beneficiadas, un promedio de 3 millones 250 mil pesos que se les va a dar nuevamente a las personas que se quedaron sin empleo, que puntualmente hicieron su registro. Hay que entender que esto ya viene de hace unos días, que ellos se metieron a la plataforma y hicieron su registro de tiempo y de forma. Y hoy nada más se les va a hacer el trámite y se les va a entregar su tarjeta. Plan Jalisco COVID-19, de protección al ingreso, tiene como objetivo poder proteger a todas las personas que tuvieron que estar a pasar negocios no esenciales, trabajadores que fueron despedidos o gente que genera autoempleo. Este programa les otorga 5 mil pesos, le tratamos de que ayuden un poco a remediar las necesidades básicas que tienen durante este tiempo y puedan de alguna forma acercar lo elemental a su familia. Como bien lo dice el presidente, aquí en Zapotlán se estarán entregando 650 apoyos y entregaremos para otros municipios, también con sede aquí en este municipio, alrededor de 1.500, 1.700 apoyos. Es importante para nosotros cumplir con la misión del gobernador de poder tocar a todos los municipios del interior del estado. Estaríamos pendientes de llegar aquí a Zapotlán, era un tema que él estaba insistiendo que lográramos hoy temprano el informe que ya estábamos aquí abriendo, lo cual le dio mucho gusto, le mando un saludo y bueno, los invitamos a seguirse registrando. Sabemos que este programa es probable que tenga otra etapa si ese era necesario, pero la idea es que salgamos ya adelante de este tema todo. Lo dejen de decirles que el gobierno del estado ha apoyado mucho a Zapotlán, por eso yo estoy muy agradecido con el gobernador, porque en este tiempo la pandemia no nos ha dejado solos. Y hoy lo vemos realizar, hoy vemos prácticamente el apoyo para 650 personas que se quedaron sin el fleo, y que hoy la verdad 5.000 pesos va a ser de ayuda, bastante ayuda para todos ellos. Por eso muchísimas gracias y agradecimiento, muchas gracias también a todos los que han colaborado, a todos el desarrollo económico que ha hecho posible que las personas entran a la plataforma y se pudieran registrar sin ningún problema en este gran programa. Por eso mis felicitaciones para nuestro gobernador nuevamente, para ti, Vero que haces un excelente trabajo. Nuestro secretario David, todos los que formamos parte de esta administración, estamos muy contentos de que la gente se vea beneficiada, porque al final son los momentos en los que ocupamos que la gente salga del alto. Y hoy con esta reactivación económica y con este incentivo para las personas que se quedaron sin trabajo, la verdad que me da muchísimo dolor. Y agradecimiento para todos, y no hay que aflojar el paso. Acuérdense que seguimos en la pandemia, tenemos que seguir en casa las personas que no tienen algo que salir a la calle, que sea esencial. Por eso ayúdenme, ayúdenme a seguirnos cuidando, a usar nuestro cubrebocas que es obligatorio en la ciudad para poder combatir esta pandemia y rápido estar nuevamente activos al 100% de las adquiridas a ayudar el grande. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.